De acuerdo con un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, menciona que una de las consecuencias de la crisis sanitaria es la pobreza extrema en América Latina, ya que habría aumentado del 13.1% de la población en 2020 al 13.8% en 2021, un retroceso de 27 años, mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33.0% al 32.1% de la población. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones y el número total de personas en situación de pobreza bajaría ligeramente de 204 a 201 millones de personas. Asimismo, según el informe, experimentó un otro retroceso en su lucha contra la pobreza en 2020 por causas de la pandemia. No obstante, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. De igual manera, en 2020 la pobreza extrema se elevó a niveles registrados de 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de los 2000. Por otra parte, en el estudio, la Cepal recalca que sin control de la crisis sanitaria, la recuperación económica no será sostenible y advierte que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante la COVID-19. Finalmente, el informe aborda la propuesta de la Cepal de transitar hacia una sociedad del cuidado, que supone reconocer que los ciudadanos son una necesidad universal y a la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, las condiciones socioeconómicas, de ingresos y las diferencias territoriales. Reportó Anthony Esquivel.